Y recién hablábamos sobre nuestros invitados del día de hoy, uno de ellos es Sergio Smednansky, sobre el tema de presos políticos y el tema Sebastián Romero. Smednansky es abogado, vamos a decirle, es más sencillo para decir, si no me enredo con el... con el, vamos a decirlo bien en el apellido, Smednansky, así es exactamente, Cherko para quienes lo conocen. Yo me presento ahora, recién con Sergio, él es abogado de CADEP, de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo. Muy buenas tardes, Olivia Rehusen es quien te conoce realmente. Mi nombre es Marius Monzón. ¿Cómo estás, Sergio? Muy un gusto. Muy buenos días. Muy buenos días, Cherko. Muchas gracias. Me parece que estás muteado, Cherko, me parece. A ver. ¿Ahí va? Ahora sí, ahora sí te estamos escuchando perfectamente. Volvemos. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, como lo anunciaba Marius al presentar la entrevista, después de cuatro años de los hechos de la represión feroz que hubo en la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores grandes, alrededores, porque ubicaron más de 30 cuadras, el único saldo fue la acusación a tres militantes populares que sufrieron persecución, en el caso de quien vamos a hablar, Sebastián Romero, el chino, una persecución de cuatro años que incluyó dos años de prisión y la CADEP, como otros organismos de derechos humanos, ha mostrado su solidaridad llevando adelante la causa del chino Romero, que esta semana tuvo, hace una semana tuvo un resultado bueno, que es su liberación, pero también su condena. No para hablar de la causa exactamente, que sabemos que la llevó adelante otro compañero, el abogado Martín Aldrete, pero para hablar del tema, en general es que estamos comunicados con un referente de la CADEP y referencia para muchos de los que militamos en derechos humanos, Sergio Cherko Smetniak, que ya lo habíamos presentado. Cherko, buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente se consiguió la libertad de Sebastián, después de tanto tiempo de lucha en los tribunales y en las calles, ¿no? Es una libertad que implica una condena, para que se entienda, se realizó un juicio donde ya se ha condenado y se va a apelar por Aracaki y Daniel Ruiz, donde en el caso de Daniel estaba juzgado exactamente por los mismos hechos que Sebastián. También lo juzgaban los mismos jueces, lo acusaban los mismos fiscales, declaraban los mismos testigos, con lo cual la condena ya estaba puesta. Entonces acá entra un debate si regalamos a los compañeros y a las compañeras a las cárceles del sistema en función de un purismo o si lo recuperamos en las calles para la lucha popular y apelamos la condena. Bueno, tanto desde CADEP como del PSTU coincidimos en que la alternativa, la verdad que para tener un preso de manera testimonial, para decir tenemos un preso, nosotros no, nosotros a los compañeros, a las compañeras las queremos en la calle y en la cárcel a los genocidas y a todos los represores, ¿no? Entonces en ese marco se dio con el agravante de, bueno, el lawfare, en el caso creo que el día que tengamos que hacer el monumento al lawfare, lo de Sebastián Romero, no nos van a alcanzar las llaves de las donaciones, digamos, porque construir una causa en base a cuestiones que pueden ser desconocidas, que puede haber incertidumbres, que se yo, tiene cierta facilidad. Pero con Sebastián Romero, digo que es el monumento porque fue construir un relato en base a algo que todos vieron. O sea, Sebastián Romero arranca una rama, una rama, le ata un tres tiros Júpiter en la punta y con un movimiento típico de una película de Hollywood, tira un tres tiros al aire. Y ahí nace la construcción del gordo mortero, ¿no? Sí, sí, una estigmatización. El gordo mortero es fascismo en estado puro, toda la concepción de lo que se hace, obviamente no hay ninguna persona lastimada ese día por pirotecnia. Y por supuesto, después de dos años de no entregarse, obviamente, a la justicia y de dos años de estar condenado, condenado, digamos, en prisión, ¿qué determina el perito? Lo que todos sabíamos, que un tres tiros cuando explota a tres metros donde fue lanzado es un elemento absolutamente inofensivo, que en la dirección en que la tiró era imposible que lastime a alguien y que los policías estaban a un distanciamiento social por cuestiones geográficas e ideológicas mayores a tres metros de Sebastián Romero. Con lo cual, lo único que hizo fue lo mismo que hace la gente en Navidad y estuvo sufriendo la persecución del Estado cuatro años. Bueno, eso es la oferta en estado puro. ¿Cómo se pudo haber construido eso y haber conseguido consenso en una parte de la sociedad para eso? Porque había gente que miraba para otro lado porque entendía que un tipo tirando un tres tiros el día que le estaban cagando a la vida a todas las jubiladas y los jubilados, la violencia estaba ahí y no adentro del Congreso. Cerco, en esos mismos días yo me acuerdo que circularon los videos, por ejemplo, de la policía atropellando jubilados con las motos, metiéndola en los celulares a personas que se bajaban del sub. Te digo, cosa que vos y muchos de nosotros lo sabemos desde siempre, pero vemos que incluso el registro documental apareció enseguida y los medios siguen planteando como único responsable es al gordo mortero, al pobre Sebastián, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Por eso digo que a través de eso es lo que se desvirtuaba y en el medio estaba el robo a los jubilados, digamos, y una ley que venía a destruir a una porción de nuestro pueblo. Bueno, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Dónde se pone el acento en las cuestiones? Me parece que desde ese lugar algo bastante similar, me parece, no, estoy convencido, parecido en los detenidos en la marcha del FMI y la construcción de la idea del atentado a Cristina, la idea de que fueron, a ver, ¿se puede coincidir o no? Era una marcha en contra de algo que nos viene a cagar la vida a todo el pueblo y se tiraron unas piedras hacia el único lugar donde se podían tirar unas piedras que era el único de los vidrios. Pero si vos lo ponés a esa gente y le preguntás dónde está la Casa Rosada y dónde el Congreso, probablemente no tengan ni idea. Era la bronca de ese momento, no hubo nada. Por suerte hay, al menos rescato, sobre todo la actitud de Juan Grabois, que sabemos la cercanía que tiene con Cristina, que fue, se acercó a visitar a los presos y salió a decir, che, esto es un disparate. Porque además, como suele pasar en estos casos, los que están detenidos, no hay ningún elemento, ni nada de cuestión de que sean simplemente detuvieron y armaron causas. Que es lo que está pasando en este momento con esa causa, ¿no? Me viene el recuerdo del caso de Roberto Martino cuando estuvo acusado, digamos, porque vos tuviste mucho que ver también con ese caso, quisieron acusarlo de querer asesinar al embajador de Israel. Realmente el disparate entre los disparates, digamos. Sí, sí, sí. Y ahí la pasaron, bueno, estuvieron en Marcos Paz, muchos compañeros, compañeras también detenidos, en una... lo único que fueron a hacer es solidarizarse con la causa palestina, los moldieron a palos y terminaron presos. Sí, sí, un disparate. Bueno, ¿cómo se construye todo eso? Bueno, desde el poder. Desde el poder. Le podés poner judicial, pero bueno, sin esos elementos, sin esos elementos, vos no podés construir semejante disparate. Y este es disparate. Con el chimichurri que se le puede agregar a una causa donde está involucrado el Estado de Israel, del cual me eximo de mayor comentario, porque si no las dos horas de programa seguramente no me van a alcanzar, ¿no? Sergio, y hablando de este disparate, ¿no? Como personalmente, tanto en Roberto y como en cada uno de los manifestantes que han sido afectados por estas prisiones injustas, ¿no? Por tener una rama, por un tres tiros, ¿qué pasó en este tiempo con ellos? ¿Cómo... Si les afectó para decir, bueno, no, no vamos más a manifestaciones o vamos a tener cuidado o seguimos, vamos a redoblar la apuesta? Miren, a ver, generalmente hay muchos casos, no es fácil estar preso, presa. No, seguro. Genera a veces muchas contradicciones, pero en estos casos, tanto en el de Sebastián como en el de Daniel, ahí me gustaría detenerme un minutito a hablar de Daniel, porque Daniel es un obrero petrolero que lo mandan a la cárcel común de Marcos Paz, lo mandan al pabellón común, le plantean en algún momento ir al pabellón de los presos políticos, Daniel plantea que él se solidariza con el resto de los presos políticos, pero que él se queda en el pabellón común porque encontraba el extracto de clase de sus compañeros trabajadores petroleros y organiza el pabellón y empieza un tipo que no tenía ninguna cultura de lo que se denomina tumbera, ni mucho menos. Entonces, y yo a Daniel lo veo extremadamente fortalecido que la pasó en Marcos Paz. Sebastián me parece que fue un compañero que también, digamos, tomó la decisión de no entregarse ante las guerras del sistema y en la segunda etapa también tuvo mucho coraje y mucha dignidad y bueno, está claro que cuando salió y reivindicó su lucha en contra de la destrucción de las políticas jubilatorias y se siguió solidarizando con las luchas, quedó demostrado que no nos han quebrado, que no los han quebrado. Me parece que somos un pueblo con, bueno, por eso existe la asociación de detenidos desaparecidos que es lo, digamos, y su consigna por luchar no desaparecieron porque aparecimos, seguimos luchando me parece que sin hacer comparaciones con estos casos, pero me parece que hay una tradición en el pueblo de resistir embates y seguir hacia adelante. Muy claro. Cherko, cambiándote a penita, ya terminando la nota y agradeciéndote una vez más, estamos hablando con Sergio Smetnansky, abogado, integrante de la CADEP, sabemos que estás un poco de gira, que se cumplieron 10 años de esa maravilla que es Garrafa, una película de fútbol, que estás con eso y queríamos que nos contaras un poco cómo va eso y felicitarte también, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, cada tanto nos gusta que Garrafa deje por un rato su potrero eterno y baje a divertirnos un poco. Me parece que el haber hecho esa película de esa persona tiene que ver con la cultura popular, ¿no? Que a veces el éxito y el ser querido no tiene que ver con los sueños de este deporte medio PlayStation que cada vez se va convirtiendo, donde los pibes a los 15 años están soñando en cómo irse a Europa y Garrafa, un pibe de la Ferrere que siempre vivió en su casa, calle de tierra, que cuando lo llevaron a jugar al fútbol uruguayo y tenía que jugar Copa Libertadores, en ese momento estaba jugando en un equipo de la C, se vuelve a Argentina porque dice que Uruguay no puede acostumbrarse, el único tipo en la Argentina que es ídolo absoluto de tres clubes y que es eso, ¿no? El tipo que el pueblo eligió querer porque a Garrafa no se lo puede medir por campeonatos ganados. Garrafa no era un tipo destinado a llenarte de estrellas una remera, sino a llenarte de sonrisas la cara. Que el pueblo lo haya tomado como ídolo por sobre, encima de un montón de superestrellas, habla de lo hermoso de nuestro pueblo. Y los que queremos al Bocha, como lo queremos, vimos muchas veces en Garrafa como una especie de hijo o de sucedáneo o vanfilenio del gran Ricardo Enrique. No me pongo de pie porque estoy en la radio. Sergio Vendazki, abogado, amigo de la casa, compañero de tantas luchas, con Marians, aquí te despedimos y te agradecemos una vez más el rato que le dedicas al programa. Les agradezco un montón el exabrupto de incluirme con este panel y siempre con la liga no soltando de la mano a nadie. Así que, arriba quienes luchan. Abrazo. No, 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 no